Tenemos espontáneo ¿Quién dice qué? Frente obrero, ¿qué te juegas? Ya salió, ya salió Pasa nada, nos reímos de esa persona, se la lleva con educación a la salida, ya ha hecho su scratch, muy bien Hay algo que no le ha gustado, ya lo veremos en... Tranquilidad, cada vez que vengo a Valencia Tengo a alguien del Frente Obrero, les vamos a poner en primera línea a partir de ahora para que puedan hablar Tranquilidad Enhorabuena Frente Obrero, se ha reído en vuestra puta cara la persona a la que supuestamente entiendo que querías dejar súper mal para vuestros vídeos de YouTube y tal Sois una gente que tiene tan poca posibilidad de llegar a algo que necesita reventar actos de Podemos O de sumar en este caso para tener algún tipo de relevancia Pues enhorabuena, sigamos, sigamos con lo importante de este... Sí, luego hablamos Me quedaba una última cuestión que presentaba una compañera Yo a la gente del Frente Obrero, de verdad que los voy a poner aquí delante todos Bueno, decía que la... Ok, otro más Bueno, yo tengo una opinión propia sobre... El maldito Frente Obrero que no tiene otra cosa que hacer que molestar eventos de gente que le dan mil vueltas en acción política Y sí, lo voy a dejar así de claro Señores súper guau, somos súper radicales Somos guau, no tengo el discurso verdadero de señor de izquierda verdadero Sí, ¿no? Pues no tenéis ni un puto escaño en el Congreso Y Podemos manda muchísimo más que todo lo que hagáis vosotros Probablemente en vuestra puta vida Enhorabuena Enhorabuena Súper espacio, súper radical de izquierdas Obrero Enhorabuena Así es simple No, y lo voy a decir que coño El señor vaquero este Que es el mayor representante de esta movida ¿No? Del Frente Obrero de las Narices Que ya he mencionado demasiado para lo que sea en mis canales No quiero darles promoción a esta gente Pero este pavo una vez ya con interés Dije, voy a ver qué narices dice esta gente Porque ya había oído cosas No me molaban un pelo Pero yo qué sé Están siempre ahí dando por el culo Así que vamos a escucharles Yo he visto al señor vaquero este Referirse a la Irene Montero Pues con el tema de Que si cajera Que si no sé qué Y en fin Y que está ahí porque Pues porque Pablo Iglesias ¿Vale? Una persona de izquierdas Una persona de izquierdas Tirando del machismo rancio para hablar Ya está No hay más preguntas, señoría Esa gente Es la irrelevancia Es la irrelevancia Salvo por el tema de la cantidad de suscritos Y suscritas que tal y cual Que bueno, eso Decidís vosotras y vosotras Vosotras y vosotros ¿Queréis ver este tipo de contenido? Que hablamos honestamente Siendo de izquierdas Hablamos honestamente de las cosas Dentro de lo que cada uno pueda opinar O el otro contenido Y ya lo dejo en vuestras manos ¿Cómo se te haces? ¿Cómo se te haces?